Joe Biden se ha dirigido a los estadounidenses para transmitirles un mensaje de calma frente a la variante Omicron del coronavirus. El presidente considera inevitable que llegue al país tarde o temprano y admite que es preocupante, pero pide a la población que no entre en pánico y en su lugar acuda a vacunarse. Tome medidas inmediatas para restringir los viajes desde los países del sur de África y aunque esas restricciones pueden ralentizar la velocidad de Omicron, no pueden detenerlo. Lo que hacen es darnos tiempo, nos dan tiempo para tomar más medidas, para actuar más rápido, para asegurarnos de que la gente entiende que tiene que vacunarse. Esta variante es motivo de preocupación, pero no de pánico y vamos a luchar contra esta variante con acciones científicas y con conocimiento y rapidez, no con caos y confusión. Biden considera que si la gente se vacuna y se pone mascarilla por el momento no serán necesarios confinamientos. En cuanto a las fronteras, la secretaria de prensa de la Casa Blanca no ha descartado que puedan imponer más restricciones de entrada si los contagios de Omicron se extienden. Creo que lo que hay que señalar es que la propagación en este momento es mucho mayor en Sudáfrica que en Europa y otros países. Seguiremos evaluando si es necesario establecer restricciones adicionales, pero de nuevo no se trata de castigar a nadie, sino de proteger al pueblo estadounidense. La Reserva Federal ya ha dicho que teme el impacto de Omicron y de un eventual aumento de los contagios sobre la economía del país en plena campaña navideña. Teme en concreto que disminuya la mano de obra disponible y aumente la incertidumbre sobre la inflación. La variante Omicron ya ha aterrizado en el continente americano. Los dos primeros casos se confirmaron en Ottawa, Canadá, ambos detectados en viajeros procedentes de Nigeria.